Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Blanco Suárez Y yo te voy a decir una cosa, eso sí, no todo el mundo lo sabe Hay quien me cuenta que fue en Italia Café con leche Y yo te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa No te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa No te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa No te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa No te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa No te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy a decir una cosa, eso sí, no te voy de 1901 en Santiago de Cuba. Su apodo le vino de sus habilidades para fildear en el béisbol. Una vez viéndolo jugar, alguien comentó, no se le va una pelota, parece que tiene un saquito en la mano. Y así se quedó para siempre como Ñico Saquito. Ñico Saquito es reconocido como el máximo exponente de la Guaracha, un género musical cubano caracterizado por sus letras ingeniosas, llenas de humor y picardía. Entre las guarachas de Ñico Saquito se destacan María Cristina, Cuidadito con Pai Gallo, Adiós con Pai Gato, Me Tenían Amarrado con Pe y muchas otras. No te lo voy a aguantar, me quiere gobernar, Volvemos, sí. Las leyes de inmigración están cambiando constantemente. Usted necesita un abogado con experiencia para tratar su caso. El abogado Juan Blanco es un abogado exclusivo en la ley de inmigración. El abogado Juan Blanco ha logrado devolverle la esperanza a muchas familias. Usted necesita tener un estatus legal en este país. Acción diferida, petición familiar, residencias, extensiones, ciudadanía, defensa de deportación, apelaciones, asilo político y representación en todo Estados Unidos. Y acuérdese, si tienen un problema con inmigración, el abogado Blanco le busca la solución. Llame al número que aparece en pantalla. Descubra por qué Exclusive Senior Day Care Center es simplemente el mejor centro de recreación y cuidado de adultos. Nuestro secreto, la magia de incorporarlos a una vida llena de alegría e ilusiones. Somos merecedores de una proclama de la ciudad de Hialeah Gardens por nuestra labor social, ofreciendo cuidado personalizado, comidas nutritivas, supervisión de enfermera, terapias de entretenimiento, transportación y muchísimo más. Exclusive Senior Day Care Center. Despertamos los deseos de vivir. Disfrute muchísimo más de su salud resolviendo sus necesidades médicas y medicamentos bajo un mismo techo con la Cubana Medical Center Research y Farmacia. La Cubana Medical Center te ofrece servicios médicos de la más alta calidad, además de electrocardiogramas, laboratorio. En nuestro centro de estudios te invitamos a participar y con la Farmacia Cubana te llevas tus medicinas el mismo día. La Cubana Medical Center Research y Farmacia. Nuestro servicio esmerado para usted. Iván, ustedes en Univista aseguran carros. Definitivamente, Carlucho, y tenemos la mejor cobertura y al mejor precio. ¿Cómo hiciste eso? Me imagino que si eso lo hiciste con el carro, con las casas también. Definitivamente, y también tenemos las mejores compañías y los mejores precios en el sur de la Florida. Tenemos todo tipo de seguros, incluyendo tu seguro de salud y tu seguro de vida. Cambia es hoy mismo Univista y ahorra hasta un 40%. Con más de 50 oficinas Univista Insurance. La mejor cobertura al mejor precio. Viaje de la mejor manera a Cuba. Viajando con JS Immigration Travel. Viaje con confianza, seguridad y garantía. Viajando con JS Immigration Travel. Pasajes a todas partes de Cuba. Hoteles, renta de carros, remesas, recargas, envíos aéreos y marítimos. Pasaportes. Además de servicios de inmigración por bajos recursos. Nuestros clientes son nuestra gran familia. Por eso, somos la agencia número uno de Miami. JS Immigration Travel. Horizonte Medical Center. Diez años llevando salud, alegría y bienestar a sus pacientes. Horizonte Medical Center. Donde todos sus pacientes son una gran familia. Horizonte Medical Center. Transportación gratis, Obamacare, farmacia, diagnóstico, laboratorio, flebotomista a su casa, servicio dental, ayuda con la ciudadanía americana. Por eso, nuestro eslogan es... ¿A dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. Migallito Bakery. Más de una década ofreciendo los panes y dulces más ricos y frescos de Miami. Migallito Bakery se especializan en desayunos y almuerzos para negocios. Además de servicio de catering para toda ocasión. ¡Qué rico es Migallito Bakery! ENC Furniture. Gran selección de muebles a los mejores precios. Financiamiento disponible. 40 dólares de down y te llevas tu mueble favorito. No necesitas crédito. Seccionales desde 399. Colchones desde 149. Juegos de cuarto desde 599. Comedores desde 199. Es tan fácil de comprar en ENC Furniture. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Blanco. Soy abogado de inmigración a nivel nacional, pero ejerzo aquí en Miami porque me gusta el calor latino y poder tomar un café con leche con ustedes los televidentes. En la mañana de hoy les voy a dar algunos consejos sobre inmigración, consejos que todo el mundo debe saber. En estos días hemos recibido muchas llamadas de la comunidad cubana, personas que están preocupadas por la situación entre Cuba y los Estados Unidos. Las personas que tienen orden de deportación están ahora con el nerviosismo que lo van a deportar, ya que las relaciones con Cuba y los Estados Unidos han mejorado. En este momento no hay ningún plan de empezar a deportar cubanos. Sí hay algunos cubanos que son deportados, pero esos son cubanos que están en una lista de hace muchos años atrás que son personas de interés al gobierno de Cuba. Cuando una persona va a solicitar una visa en una embajada en el extranjero, el Departamento de Homeland Security hace un chequeo muy extensivo sobre esa persona. A veces las visas son negadas porque la persona es un posible inmigrante, como lo llaman. En otras palabras, esa persona tiene la posibilidad de inmigrar, entrar como turista y quedarse aquí como posible inmigrante. Por eso muchas veces le niegan la visa a los extranjeros. Por ejemplo, los cubanos que han sido negados una visa, muchas veces es porque como hay la ley de ajuste cubano, el gobierno sabe que muy posiblemente ese cubano se va a quedar. No es en todos los casos, pero muchas veces es así que pasa que el cubano viene y se queda, tiene familia aquí. Cuando el consulado americano revisa la visa o la aplicación de visa, van a averiguar si la persona tiene familia, si la persona en Cuba tiene familia allá, si tiene raíces fuertes en su país. Y no solamente Cuba, estamos hablando de todos los países en el mundo. Uno tiene que demostrarle al consulado que su intención de entrar como turista es solo eso, entrar como turista y salir cuando le digan que tienen que salir. Lo que pasa muchas veces, las personas vienen aquí, tienen familia y en el caso de los cubanos se quedan porque pueden ajustar el año y el día bajo la ley de ajuste cubano. Para aplicar para la ciudadanía, o sea, para ser elegible para la ciudadanía, ellos miran muchas cosas. Número uno, el tiempo, obviamente, la persona tiene que tener tres años si sacó la residencia por matrimonio con un ciudadano americano o cinco años si lo sacó de cualquier otra manera, de residente permanente, ese tiempo. Número dos, la persona tiene que ser de buena conducta moral, o sea, que en los últimos cinco años no puede haber tenido ningún tipo de problema con la policía o la justicia. Y hay algunos casos, algunos arrestos que la persona puede tener que lo puede ser ineligible para la ciudadanía y tanto que le puedan hasta quitar la residencia. O sea, las personas que no se haga ciudadano americano no tienen garantía en este país de que no lo van a sacar. Por eso yo les digo a los clientes míos, uno cuando se hace residente están en medio. Si te portas bien, puedes hacerte ciudadano americano. Si te portas mal, regresa para tu país. Sí, hay algunos casos, algunos delitos que la persona puede cometer que puede causar que le revoquen la residencia o que no califique por la ciudadanía. Algunos de ellos son, por ejemplo, la violencia doméstica. Algo muy serio con inmigración. En muchos casos no es perdonable. Posesión de drogas. Aunque ahora en el estado de la Florida, la posesión de marihuana resulta en una multa. Pero con inmigración no importa, porque inmigración es al nivel federal, no al nivel estatal. Si uno tiene posesión de marihuana más de 20 gramos, eso lo hace deportable. En algunos casos, por ejemplo, el robo en una tienda. En algunos casos el robo se categoriza como petty theft, o sea, un robo menor. Pero si el robo es mayor, se considera un grand theft y hay una felonía. Es un caso que requiere un perdón si la persona se quiere hacer residente. O es un caso que no te deja hacerte ciudadano si el resto fue durante los últimos cinco años de aplicar. Es muy importante saber que todos los casos criminales tienen sus consecuencias con inmigración. Sean buenos o sean malos. Bueno, muchas gracias por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre estos temas o algún otro tema de inmigración, pueden llamar al teléfono que aparece en la pantalla. Acuérdense que la primera consulta siempre es gratis. Y acuérdense, si tienen algún problema con inmigración, el abogado blanco le busca la solución. Volvemos en...